Creo que los delanteros necesitan goles, entonces yo creo que mi falta es poder marcar. Creo que la persona marca los goles, la confianza viene arriba y creo que luego se asocia mucho más con la equipe. Entonces yo creo que para mí es una cosa que estaba pendiente, estoy pendiente, para poder coger la confianza. Porque bueno, los juegos de toque, pero la equipe aquí tiene mucha calidad. Entonces es una cosa que no hay excusa, creo que tengo que hacer las cosas mejor. Sí, claro, creo que todavía no he hecho nada. Creo que la confianza que los compañeros me hicieron, la debilidad de mí, creo que puedo dar mucho más. Puede ser que sea la ansiedad, estar en la selección con los actuales en esta época campeones. Entonces tengo todo eso, pero la verdad que ahora mismo me encuentro cada vez más a gusto, ¿no? Porque bueno, conozco más la gente, tengo más afinidad, más cariño entre los compañeros. Entonces es muy importante eso también. No, jamás. Creo que es una cosa que cuando lo tome la decisión en ningún momento tenía duda, ¿no? Creo que la única cosa que me molestaba es no estar dando lo que la gente ha dado por mí, ¿no? Lo demás, la verdad que muy feliz y por eso la única cosa que tengo es esa, la tristeza de no poder demostrar lo que la gente ha puesto por mí. La verdad que ahora me encuentro bien, no hay lesiones, entonces una nueva temporada. Yo creo que todo el mundo...